Hola, estamos aquí nuevamente para mostrarles la colección de pantalones de verano de la tienda Kaze en Estambul. Recuerden que tenemos dos tiendas en Laleli y nuestra fábrica está en Bayram Pasha. Somos la tienda número uno en ventas al mayor para mujeres. Vamos a ver a continuación los pantalones que tenemos. Tenemos varios diseños, en este caso tenemos el lado izquierdo, unas flores y de la parte trasera, sencillo pero con bolsillos. Una tela, una calidad muy buena, de hecho son elásticos y se adaptan a la forma del cuerpo de la persona que lo use. Tenemos aquí otro diseño, de este lado del derecho tenemos unas piedras decorativas con flores y hojitas hermosas para el verano. Por aquí tenemos otro diseño, también tenemos bolsillos, la tela es súper stretch, tenemos aquí unas flores de piedras de Swarovski, y el pegamento que utilizamos es muy bueno, no se cae al lavar. De hecho yo también estoy usando uno de nuestros pantalones y pueden ver, este es un diseño exclusivo de la tienda Kaze. Aquí tenemos una mariposa y es súper elástico, no se siente, es muy cómodo. Pueden ver por detrás el sencillo, este sin bolsillos. Y de este lado tampoco tiene diseño, solamente uno del lado izquierdo. Vamos a ver ahora un diseño nuevo. Tenemos aquí, estas son unas tigres con flores, miren, qué cosa tan hermosa. Son diseños originales de nuestra tienda. Este tiene una pretina diferente, miren, no tiene bolsillos delanteros, pero sí traseros. Vamos con otro. Tenemos aquí otro tigreso de tigres. ¡Tatán! Tenemos aquí flores con tigres. Este sí tiene un pequeño bolsillo de lado a lado. Y por detrás también tiene animal print con las piedritas. Muy bien. Seguimos adelante. Tenemos aquí otro diseño que también tiene tigres y también tenemos otro con botones. Vamos a mostrar primero el del tigre. Y el que tiene botones. Miren este diseño tan bonito. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Tiene una raya en la mitad. Les recordamos que tenemos tallas grandes como L, XL. Nos especializamos en tallas grandes. Todo lo que necesiten pueden venir, pueden contactarnos en nuestras páginas, en nuestros números de teléfono, en nuestro Instagram. Por aquí tenemos otro modelo. Miren qué bonito, de flores. Este es súper elegante, sencillo. Florecitas por detrás también tiene unos bolsillos. Este sin bolsillos, miren. Este solamente tiene flores del lado izquierdo. Con algunas hojitas. Y por detrás es súper sencillo. No tiene ningún botón, no tiene ningún bolsillo. Este sí, este tiene unos bolsillos. Aquí tiene la marca de nuestra empresa. Este es más sencillo, más serio. Recuerden que esta es nuestra colección de verano. Por aquí tenemos otros modelos. Por aquí, un pájaro. Este es súper lindo también. Es uno de mis favoritos. Por detrás también tiene bolsillos. Y también tenemos este otro diseño. Súper colorido. Que le da un toque femenino a los pantalones. Seguimos adelante. Ahora veremos con otro modelo que tiene una pretina diferente. Miren esto. Es un poco más deportivo, ¿no? Podemos jalar aquí. Y adaptar. Adaptar la figura, adaptar la talla de la persona. Por detrás también tiene unos bolsillos. Y ahora vamos con otro tipo de pantalón. Este sí tiene pretina, tiene una correa. Así podemos ver del lado. Los lados tienen un diseño diferente. Por detrás no tiene bolsillos. Seguimos adelante. Tenemos aquí otro tipo de modelos. Una mariposa con unas florecitas. Unos bolsillos. Y por acá tenemos... Oh, miren esto. Qué belleza ese flamenco. Es muy original. Espectacular. Los bolsillos también. Seguimos con el mismo modelo. Aquí tenemos unos pajaritos. Miren la calidad de los colores de las piedras. Súper limpio, súper estético, súper fashion. También tenemos aquí unos bolsillos por la parte de atrás. Y este atigresado otra vez. Aquí tenemos unas piedritas que van hasta el final. Bolsillos también. Vamos a continuar con nuestra colección de verano de tiendas case. Dos tiendas en La Lely. La fábrica en Bayrán Pachá. Tiendas de venta al mayor para mujeres. Tiendas que se especializan en tallas grandes. L, X, L, X, X, L. Y aquí tenemos otros diseños. Espectacular. Para este verano. Para todas las tiendas internacionales y de Turquía. Tenemos aquí hermosos diseños. Para terminar, vamos a mostrarles los últimos dos diseños que tenemos aquí. Este es súper elegante. Muchas rayitas para que brille de noche. Y por detrás es sencillo. Y por último, este que tiene otro diseño en esta parte con dos botoncitos. Por aquí. Por delante y por detrás tiene botones. Entonces, no duden en contactarnos para más información en nuestras páginas de acceso. Nuestro teléfono y nuestro Instagram. Los quiero mucho. Adiós. 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 Adiós.